Se ha expandido un virus por el internado. Es muy peligroso. Esto es un silencio blanco, ¿verdad? ¡Alto! ¡Échese atrás y quedes en la carretera! Hoy se ha infectado otro niño. Hay que desalojar el colegio. Señora, esto es una cuarentena. Así que nadie puede ni salir ni entrar. ¡Estoy hablando de la vida de más de 400 niños! Con esto no hay ni para una semana. Sin medicación los enfermos no aguantarán más de 48 horas. O me garantizas que me libraré de todo esto cuando esté fuera. O nunca encontraremos esas medicinas. No vamos a llegar en la vida. ¿Hay alguien ahí? ¡Qué susto! No quiero volver a oír hablar ni de puntos G, ni de masajes eróticos, ni de orgasmos simultáneos, ¿entendido? ¿Qué va a pasar esta noche? ¿Sabes si necesitan un cocinero por aquí? ¿Por qué no te pasa que a veces estás viviendo un momento en tu vida que es tan especial que sabes que no lo vas a olvidar nunca? Claro. Nadie te mandó a matar a tu amiga. Pero tú tranquilo, hombre. Seguro que si tus colegas se enteran serán comprensivos contigo. ¡Fuerza! ¡Fuego! Esto será un secreto entre tú y yo. Tardo o temprano vamos a morir todos. Gracias por ver el video.